El superfamoso Puba, Sara, Elvada, Berlanguado Hoy nos acompaña la gente de Navidad en Legaria Muchas gracias a la gente que nos acompaña en Salama Tenemos salud para... Hoy nos acompaña para Adrián, para Somoro Pinta a todos los cantalocos de Toluca presente Para Saúl y Gerardo Hoy tenemos saludos, dice para el Tata de los Kibukis De parte del famoso Chiquimista y Babo Dice para los Kibukis, ahora la banda de Lagos y Guaren La banda de Grisalva, Nuno Frontalera Ahí nos acompaña la banda de Los Loud, 12 y 74, California Tenemos una invitación, dice viernes 10 de febrero Toco firmado en el Salón Cosmos 2000 A participación de la máquina nacional de Sergio Pancho Proventud Latina, Víctor Pérez, Amisaz Garragas, tu caballero Sando la frecuencia 69 y sonido zumba El día viernes 10 de febrero Allí en el Salón Cosmos 2 de... ¡Echale el sabor! ¿Cómo se llama el tema? ¡Descarga! ¡De los ceros! ¡Descarga! ¡De los ceros! ¡Descarga! ¡Toma las agujas licias! ¡Para gozar! ¡Husos especiales! ¡Bien chiquis! ¡Carga! ¡Allí en Toluca la Bella! ¡De los ceros! ¡Bien! ¡Descarga! ¡Para bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! Chicotas de la matancera Ahora lo dice Cargo Ando loco Llegó vuelo dos Desde la mesa Y siempre Sabón Descarga 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 Ahora vamos a la escuadra Aguímero Carga bien Descarga Orgullosamente El troncero Alí que se ha venado Segundo que dijeron Para bailar Alba la tita Ámelos Ha llegado un corte Vaya el salón Vaya el salón Pero dice esa peruca Que se quiera la presa A la bella Y la chica Ella se le cogiera Vaya el salón Vaya el salón Vaya 15 Vaya el salón Am lazos A la bella Eso vamos A la bella Para que empiece A ver Le Carditos Vaya el salón Vaya el salón Vaya el salón Vaya el salón ¡Suscríbete al canal! 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 Ya se va la primera descarga Miren mi arreglo de los sonidos